Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía te quiero tanto El de los ojos negros Me tiene loca Ayer mandó un florero Lleno de rosas Y una carta que dice Cosas hermosas El de los ojos negros Me tiene loca Yo quisiera ser la almohada Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama El de los ojitos negros Me trae bien enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos negros Me tiene loca Tiene todas las cosas Que me provocan Con su mirada El corazón me alborota El de los ojos negros El de los ojos negros Me tiene loca El de los ojos negros Me tiene loca Tiene todas las cosas Que me provocan Con su mirada Con su mirada El corazón me alborota El de los ojos negros Me tiene loca Con su mirada Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar, desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Qué coste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Que con ese amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. 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 Gracias por ver el video.